Hoy el proyecto está estructurado técnico y financieramente para no tener subsidios. Nosotros no tuvimos la vinculación de Bogotá durante toda esta estructuración, así que todo el proyecto fue hecho en su cierre financiero sin contar con subsidios, sin embargo la posibilidad está abierta para que antes de comenzar la operación se pueda llegar a un acuerdo vinculando a Bogotá con el tema de subsidios. Obviamente esa es una decisión de la alcaldesa y nosotros estamos dispuestos en el caso de querer participar, asentarnos de inmediato y trabajar. Hoy, repito, la estructuración no contempla ningún subsidio y ya el tenerlo dependerá de la decisión de Bogotá. Bogotá, como ha dicho el señor Gobernador, no fue socia de la estructuración del regio Trump hasta ahora. A partir de hoy quiero anunciar que la alcaldía de Bogotá se suma a este proyecto. Para nosotros es una prioridad sacar este proyecto adelante, como lo anuncié desde el mismo día de mi posición. Nosotros tenemos para todo el proyecto de Ciudad-Región darle prioridad, no solamente en su estructuración jurídica, de nada valdría crear jurídicamente la gran región metropolitana, la Ciudad-Región, sino le damos instrumentos para que pueda operar. Y en materia de transporte e integración regional, los regioprán son la alternativa. La verdad que la alcaldía va a estudiar en conjunto con el Ministerio de Transporte y la Gobernación cuál es la mejor manera de vincularnos para lograr un triple propósito. El primero, maximizar el número de pasajeros hora sentido de este proyecto. Este proyecto es un proyecto maravilloso, pero pequeñito. Pequeñito en términos de su capacidad, unos 130.000 pasajeros día. Nosotros no queremos entrar a competir con este proyecto. En la alcaldía pasada, por ejemplo, se tenía previsto, si Bogotá construye un transmisor por la calle 13, generaría una competencia de demanda al regiotrán de Occidente. Esa no es nuestra prioridad, todo lo contrario, es sumarnos a este proyecto, maximizar, yo diría, cuando digo maximizar, estoy hablando de por lo menos duplicar la capacidad de pasajeros que tiene hoy. Eso es lo primero. Lo segundo es integrarlo. Hoy se anuncia el primer tren de cercanías, y es un gran logro de la Gobernación de Cundinamarca. Yo creo que el segundo propósito es pasarlo, digamos, de tren de cercanías, que implicaría simplemente traer gente de afuera a que se conecte con Bogotá, a que se entienda este regiotrán, el de Occidente, también el del Norte, en el futuro también el del Sur, que vaya hasta Soacha. Entonces, más que como un tren de cercanías, como un metro ligero. Eso quiere decir que tiene que poder servir también dentro de Bogotá, como alternativa de conducción de transporte público, para la gente, por ejemplo, de Fontibón, que va hacia el centro, o en su momento para la gente de las localidades de Usaquén, Chapinero, que se dirige hacia el centro de la ciudad. Entonces, integrarnos quiere decir, tratar de duplicar ojalá el número de pasajeros, es un proyecto maravilloso, pero todavía pequeño en términos de carga de pasajeros. Segundo, más que tren de cercanías, verlo como un metro ligero, que también sirva el transporte público dentro de Bogotá, dentro de la ciudad. Y tercero, tal vez el único pero, se lo he dicho yo siempre a la señora ministra de Transporte, al señor gobernador que le doy yo al proyecto de Radio Trabajo Occidente, es que nos dejó por fuera la carga, que para Bogotá también es fundamental. Bogotá no puede y bajo ninguna circunstancia continuará con la congestión vehicular y la contaminación de aire que nos genera hoy la entrada de carga de manera desordenada en buses y camiones viejos a la ciudad de Bogotá. Eso es insostenible en términos de movilidad y en términos ambientales. Dado que el Radio Trabajo Occidente no contempla carga, con la señora ministra y el señor gobernador tendremos que analizar muy pronto cuál es la mejor alternativa para el ingreso y salida de carga de manera sostenible, con el medio ambiente, con la calidad del aire y con la movilidad, en particular de la localidad de Fontiboy. Añadiría una cuarta patica que tendríamos que estudiar, que hace parte de fortalecer este proyecto desde la óptica de Bogotá región y por supuesto del país. Y es que dependiendo de las decisiones que el Ministerio de Transporte y nosotros tenemos en relación con la futura ampliación del aeropuerto de Bogotá, lo ideal es que este proyecto de pasajeros se conecte con el aeropuerto de Bogotá. En el aeropuerto de Bogotá ocurren dos cosas insólitas. Uno, que la alcaldía es un conviado de piedra del aeropuerto de Bogotá. Nosotros no podemos seguirnos enterando por las noticias del manejo, ampliación u operación del aeropuerto de nuestra ciudad por el periódico. Nosotros tenemos que ser parte de ese proceso de funcionamiento de operación del aeropuerto. Y lo segundo es que esa infraestructura, que es de alcance nacional, aunque queda en la ciudad de Bogotá, es la única que no tiene conexión de transporte público masivo hasta el aeropuerto. Ni el Transmilenio llega hasta allá, ni el Regiotrán tiene entrada al aeropuerto. Ese, creo yo, es un pequeño defecto de la estructuración que podemos corregir. Y que debemos corregir. Así que yo quisiera decir que desde la óptica de Bogotá, a partir de hoy somos socios de este proyecto, nos complace profundamente, es tan prioritario para Bogotá como para la región, como para la gobernación. Y vamos a analizar las diferentes alternativas que nos permitan cumplir con estos cuatro propósitos. Alcaldesa, pero ¿podría Bogotá llegar a subsidiar completamente el transporte o alguna parte? Eso es lo que vamos a estudiar. Los objetivos están claros. Vamos a duplicar la capacidad de pasajeros por lo menos, garantizar la conexión como sistema de transporte público dentro de la ciudad, analizar la alternativa encarga dado que no será la viva férrea la alternativa, y conectarla al aeropuerto. Para cumplir esos cuatro objetivos, vamos a analizar todas las alternativas posibles, incluyendo eventuales subsidios al transporte. Nosotros vamos a evaluar con el IDU, y creo que esto reitera por qué Bogotá necesita con urgencia una agencia estructurada de proyectos de inversión, una especie de ANI, pero local, que vamos a crear ojalá este año, para que pueda asumir todo este tipo de manejo de proyectos. Pero claro que habrá inversión de recursos, ¿cuántos exactamente? Pues lo tendremos que evaluar en los cuatro propósitos que aquí he establecido, y cuál es la mejor manera de hacer esa inversión, si es con material rodante, si es con subsidio al transbordo en la tarifa, analizaremos las opciones. Pero los cuatro propósitos de nuestra parte están claros, y por supuesto que eso requiere de inversión adicional por parte de Bogotá para este proyecto. El IDU hace desde tapar huecos locales, hacer vías, hacer espacio público, ejecutar proyectos de valoración, estructurar las rutas de Transmilenio, ejecutarlas, y además ahora se nos viene en los regios de trabajo. Son muchas cosas. De manera que, por eso lo digo, para hacer una similitud, sería una especie de ANI, pero para Bogotá región, no solo para Bogotá, sino para Bogotá región, que nos ayude a estructurar proyectos de infraestructura y proyectos también en otras materias que necesita la ciudad. Eso es algo que vamos a incorporar, está de hecho en el plan de gobierno, está previsto allí, y vamos a incorporar en nuestro plan de desarrollo. En abril debemos estar firmando acta de inicio. A partir de abril hay un periodo precontractual de 18 meses, y luego están los tres años del periodo de construcción. Esto está arrojando el año 2024, primer semestre del año 2024, el inicio de operación. Lo que nosotros queremos es buscar de la mano con el contratista poder reducir los tiempos en construcción y en la gestión predial y de licencias, ante NEL y ante la CAR, para poder estar operando antes de finalizar el año 2023. Como lo hemos dicho y lo ha dicho el señor presidente Iván Duque, la Nación, claro, que va a apoyar los proyectos de movilidad futura que se presenten. Entendemos que se va a firmar el contrato para los estudios y diseños en el próximo mes de febrero, y obviamente la Nación está en la presta, como otras iniciativas que hay en el país, que mejora la movilidad. Parte de lo que hemos venido conversando con quien ejecutará el proyecto es que nos permita que los habitantes de la región sean las personas que reciban la oportunidad laboral en la ejecución del proyecto. Por supuesto que la empresa viene con el equipo técnico, pero todo lo que pueda ser contratado con personas de la región, de Cundinamarca y de Bogotá, le hemos pedido al contratista que tenga la prioridad de las personas del corredor, tanto de Cundinamarca como de Bogotá. Bueno, sin duda este proyecto trabajará de la mano con las empresas de transporte que hoy prestan su servicio desde los municipios hacia la ciudad de Bogotá. Tenemos miles, cientos de miles de habitantes en ese corredor que hoy se benefician o que hoy tienen el servicio de las empresas intermunicipales. Cuando esté operando el Regiotram necesitaremos también en la sabana quien alimente al Regiotram. Y hemos hecho el compromiso de que esas empresas que alimentarán el Regiotram serán las empresas que hoy prestan el servicio intermunicipal. Sí, obviamente, y por eso es tan importante trabajar de la mano, la aspiración de Bogotá justamente es que los cientos de miles de colombianos que ingresan hoy desde Sabana Occidente, Facatativá, Funza, Mosquera, o bien en carro particular, quemando gasolina, contaminando el medio ambiente, congestionando, o bien en un transporte público un poco desordenado, ese transporte público municipal pueda alimentar, como lo ha dicho el señor gobernador el Regiotram, y que la gente entre y salga en la ciudad en este mecanismo de transporte público masivo limpio. Es decir, tendremos que ir desplazando viajes, ¿cierto? hacia el Regiotram, de eso se trata. Entre otras cosas porque esa es la garantía de poderle maximizar su demanda en pasajeros y por lo tanto la sostenibilidad del proyecto al concesionario y a la ciudad. De manera que nuestra prioridad es que compartimos los principios siempre es que sea sostenible en términos de movilidad, en términos de equidad, pero también sostenible en términos ambientales. Y por esta vía iríamos logrando esos tres propósitos en pasajeros. Algo similar tenemos que lograr en materia de carga. Dado que el proyecto no contempló el uso de la vía ferrea para carga, tendremos que encontrar otras alternativas. Pero las dos cosas son importantes. En el Regiotram del Norte, por fortuna, la estructuración va a empezar tanto para carga como para pasajeros. De manera que allí la alternativa irá integrada. Las alternativas en las que se vincule Bogotá implican no solamente ver cómo y cuánto pagan los ciudadanos que ingresan en Bogotá al Regiotram. Es decir, que se montan al Regiotram como si fuera un atrocal de transmisor. Entonces, cómo es ese transporte y cómo se financia. Y también, para quienes llegan al Regiotram hasta el metro, cuánto pagan por ingresar al sistema metro. Cómo se compensa, digamos, también esa tarifa del metro, que necesita, tendrá más pasajeros, pero son pasajeros que también deben ingresar al sistema. Si los obligáramos a los unos y a los otros, a los que ingresan al metro, o a los que van a pasar al Regiotram de Occidente, a pagar plena tarifa full, completa, como si fuera doble, pues es posible que tengamos una carga muy alta, especialmente para personas de bajos ingresos, y que eso tienta a reducir la demanda. Lo que tenemos que ver es en términos de equidad, cómo regulamos la demanda. Tanto de bogotanos, que van a usar el Regiotram como si fuera una alternativa al transmisor que los lleva hasta el centro. De hecho, eso es lo que va a hacer. Y todos los usuarios del Regiotram, vengan de Cundinamarca o vengan de Bogotá, cómo y con cuánto se conectan al metro. Pero no desapareció. Hoy, el tren volverá a recorrer las vías que siempre fueron suyas. Por muchos años, sentimos que estábamos lejos. Pero ahora sabemos que siempre estuvimos cerca. Que ahora no contaremos el tiempo de viaje, sino que haremos que el tiempo de viaje fuente. Sabremos que cuando los humos se materializan, todo su alrededor se transforma. Y nos hace ver el presente de forma diferente. La espera terminó.